Muy buenas tardes tengan todos ustedes, la 63ª Legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición de la obra pictórica del artista Santiago Polvos en el Senado de la República, que es presidida por la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, en este recinto que es el Patio del Federalismo. Y para este acto inaugural contamos con la presencia de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia del senador Raúl Morón Orozco. Desde luego que agradecemos la presencia de nuestro artista michoacano Santiago Polvos. Y sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida a este acto inaugural, escucharemos las palabras por parte de la senadora Iris Vianey Mendoza. Muchas gracias, compañeros, gracias por acompañarme a este evento. Es muy importante destacar el talento de Santiago, pero también la presencia aquí de estos niños que vienen de la Ruana, Michoacán, una comunidad muy lacerada, que ustedes conocen perfectamente. Pero es aquí la prueba de que hay talento, de que tenemos todo para cambiar el status quo, que vamos a lograr un relevo generacional que valga la pena y que haga mucho por este país. Tenemos talentos y tenemos arte, la tierra caliente de Michoacán, que es lo que hoy queremos presentarle. Además de un artista, Santiago, es un hombre luchador que ha luchado contra el cáncer y a su corta edad hoy vemos una obra extraordinaria que esperemos pronto lo veamos exponiendo en otras partes del mundo. Les comento en breve quién es Santiago Polvos, de su historia. Él es nativo de Michoacán, nació en una familia sin antecedentes artísticos, algo que no lo desanimó en lo más mínimo, con una inquietud que caracteriza a un gran talento, fue atraído por la pintura, que él mismo enseñó desde muy temprana edad. Su trabajo en el campo del arte realmente le permitió experimentar su propio estilo personal. La intención de expandir sus horizontes dejó su ciudad natal y se fue a vivir a Puerto Vallarta, donde ha vivido por más de 12 años. Rodeado por un paraíso como este, su talento artístico ha florecido de una manera impresionante. Ha trabajado con varios artistas importantes, a quien no ha dejado de aprender. Participa en el grupo Arte Malecón, mientras que al mismo tiempo puede mostrar sus obras en numerosas exposiciones con éxito en Jalisco, en México, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Las pinturas de Santiago de verdad demuestran una intensidad, la intensidad con la que vive, con la que lucha, con la que nació. Y son una muestra de que de Aguililla, Michoacán, de donde me honro también ser originaria, de una comunidad muy pequeña, tenemos gente valiosísima que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar estas pinturas. El presente trabajo de Santiago ya se encuentra en exposición, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el Aeropuerto Kennedy de Nueva York, en la Galería de Milán y en Puerto Vallarta, Jalisco. Me gustaría ahora darle la palabra al artista y bueno, después a cualquiera de los compañeros senadores que así les interese. Santiago, por favor. Gracias a todos por asistir. Y voy a empezar porque estoy muy contento, la verdad, de cuando vi que llegó el grupo este de personas de Michoacán, cuando me dijo mi hermano que iban a venir, me dio mucho gusto porque, como ya dijo Iris, es bien importante que se den cuenta que donde quiera hay talento y que las adversidades no son obstáculos para que se den cuenta que pueden lograr donde ustedes quieran. Bienvenidos y estoy muy contento porque están aquí. También, no costumbo hablar mucho, se lo voy a decir, soy algo tímido, no costumbo hablar mucho, pero creo que el lugar amerita, me invita, aunque impone, porque para mí impone, estar junto a ustedes, se impone, pero el lugar me amerita que yo dé unas palabras de agradecimiento por la invitación a este espacio, que para un servidor es muy, muy importante y que sin duda va a ser un escalón muy importante, que ya ha rendido frutos. Senadora, tengo espacio ahora en la mejor galería del país, gracias a este espacio. Y yo los exhorto a ustedes a que, por favor, así como me apoyaron a mí, y he visto varias exposiciones, a que sigan creyendo en la juventud y en todos nosotros, que con tanto esfuerzo, usted senadora ya sabe, aún, si yo les mostraba ahorita mi pie, tengo las ocho y media aquí esperando esto, lleno de nervios, ya se me quitaron, no tengo nervios, estoy emocionado disfrutando, y este, el cáncer no fue un obstáculo, estoy para adelante, yo nada más pinto y pinto y para adelante, yo no hablo, yo ya hablé, o sea, lo que yo quiero expresar ya está entre el lienzo y el pincel, a un artista plástico lo que nos interesa es que usted nos diga quién le provoca, y si no le provoca nada, yo lo borro. Entonces, gracias por este espacio, que sin duda me abrigan muchas puertas, y también gracias por su honorable labor, porque para muchos es la Casa de México, para mí es como los pilares de México, donde ustedes con ese trabajo honorable que hacen de llevar las riendas de un país hacia un mejor futuro, gracias por ese trabajo de ustedes, y gracias por la invitación. También quiero decir, en agradecimiento tengo que decirlo, porque hay unas personas que vinieron aquí de muy lejos a ver mi obra, uno de ellos es el escritor Mauricio Benítez Aguilar, que está aquí, del cual cuenta, soy el autor de la obra, de la portada de nuestros libros, Liz Ramírez, que viene de Chicago, es un coleccionador de arte mío, y un pilar muy importante en mi carrera, porque él me ha apoyado demasiado, y sin duda mi hermano, Hugo César Polvos, que también ha sido un pilar importantísimo, importantísimo, y por él, estoy aquí, porque a través de él, yo llegué a este lugar. Pues, mil gracias por esta oportunidad, gracias, y pues yo, como ya ella lo dijo, yo soy Santiago Polvos, porque no sabe, nacido en una ciudad, en un pueblo muy pequeño, que se llama literalmente El Charapo, yo no sé por qué le dicen Charapo, si el nombre oficial es Palo Alto, municipio de Aguilía, Michoacán. De ahí, empecé pintando, yo dejé la escuela, porque yo no quería pintar, yo no quería estudiar. No digo que no estudien, hay que estudiar, para trabajar poco y ganar mucho. Este, dejé la escuela a los 13 años, terminé primaria, mis papás a esa edad, aún sin saber, me apoyaron a esa edad, y yo me dediqué a trabajar en el campo, sé hacer muchísimas cosas, pero eso es lo que me apasiona. Mi objetivo siempre fue esto, mi papá me decía, ¿qué quieres ser de grande? Pintor. Llegué a pintar en el rancho, hasta con carbones de los leños de por ahí. Yo no conocía los óleos, una persona me regaló los óleos, ese día me los acabé, pintando un cuadro ahí que ni me quedó bien, pero yo me acabé los óleos, porque yo, a partir de ahí empecé a investigar de eso, conocí Puerto Vallarta, me vine a Puerto Vallarta, y de ahí, gracias a Dios, que mi obra ha viajado ya no nomás a México, sino a muchísimas partes del mundo. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, y ahora me pidieron un nombre para la exposición, que no, estaba yo entre si quería que lo pudieran y no lo pudieran, yo les puse, es que no le pusieran nombre, pero si alguien me preguntaba, yo la titulo Transgresiones, porque si se fijan, todos mis cuadros están transgredidos o intervenidos de una manera abstracta. Yo les doy las gracias por estar aquí, por el espacio, y no me queda de otra más de que, pues bienvenidos, señoras y señores, desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte de nuestro artista Santiago Polvos, que en esta ocasión nos trajo su experiencia de vida, y sobre todo, el talento que este mexicano ha causado. Pues bien, señoras y señores, sin más preámbulos, a continuación damos paso con el corte de listón inaugural, en compañía de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, la senadora Anabel Acosta, el senador Jorge Toledo, el senador Jorge Arechiga, y finalmente, el senador Raúl Morón Orozco. En estos momentos también se realiza la fotografía. Gracias.